¿Sabía usted que el 2019 cerró con la trágica cifra de 63 femicidios en el país? Desde el año 2012, ¿verdad? Está tipificado como eso, la máxima expresión de las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres. A pesar que Nicaragua cuenta con uno de los mejores marcos jurídicos en América Latina, dos reformas a la ley 779 han obstaculizado un verdadero acceso a la justicia para las mujeres. El hecho de crear mecanismos, de crear leyes, de crear políticas públicas, lo hemos vivido las mujeres y las organizaciones más como una medición de indicadores. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Punto de Cambio. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.